Todos conocemos las icónicas películas de Jurassic Park, películas muy buenas e interesantes que nos presentan a criaturas que pisaron el mismo suelo que nosotros hace millones de años, pero que gracias a la clonación, fueron traídos a nuestros tiempos. Es impresionante el trabajo que se hizo para hacer estas películas, sobre todo si hablamos de la primer cinta, quien no recuerda la escena del T-Rex o los velociraptores, pero lo que no tanta gente conoce es que, a pesar de que las películas tienen un gran nivel de tensión y suspenso, el material de origen que se utilizó para hacer estas películas es simplemente aterrador. Llevan a un hombre a un hospital por un accidente y está muy herido, muy grave. Le preguntan cómo ocurrió esto. Los encargados del parque comentan que fue por una excavadora, que la excavadora le aplastó el tórax. La médica se percata de que la herida no fue hecha por una excavadora, ya que tiene una mordida de un animal grande, ya que tiene saliva en esa zona. El paciente falleció un poco después, pero sus últimas palabras fueron… Raptor Aturdido por la tensión, Arnold abrió de golpe la puerta que daba al cobertizo de mantenimiento y entró a la oscuridad del interior. Estaba muy oscuro. Debió suponer que la luz estaba apagada. Sintió el aire frío y las grandes dimensiones del espacio que se extendía a dos pisos por debajo de él. Debía ser cuidadoso, o se rompería el cuello, completamente a ciegas, hasta que se dio cuenta que era completamente inútil. Tenía que alumbrar como fuera el cobertizo. Fue hasta la puerta y le entreabrió unos diez centímetros. Entró suficiente luz, pero no había manera de mantener la puerta abierta, así que se quitó un zapato y lo colocó en la apertura. Vio la pasarela y fue hacia ella. Caminó sobre el metal, oyendo la diferencia de sonido que producían sus pies. Uno fuerte, otro suave, pero por lo menos veía algo. Más adelante estaba la escalera que llevaba a los generadores, situados abajo otros nueve metros. Miró hacia atrás, a la puerta, y vio que el cuerpo de un velociraptor impedía el paso de la luz. Esa cosa se inclinó y cuidadosamente olfateó el zapato. Arnold retrocedió hacia el comienzo de la pasarela. El velociraptor estaba a tres metros, apenas acercándose con cautela, aproximándose a la penumbra. Arnold podía oír el clic de sus garras, pero avanzaba con lentitud. Sabía que ese ser podía ver bien, pero el enrejado de la pasarela y los olores mecánicos no familiares lo volvían cauteloso. Esa preocupación era su única oportunidad. Bajó por la barandilla hasta que sus pies tocaron suelo. El raptor gruñó en señal de frustración. Ahora estaba muy cerca del generador auxiliar y lo vería bajo una tenue luz. Se oyó un golpe sordo detrás de él. Arnold se dio la vuelta. El velociraptor estaba atrás de él. Había bajado de un salto. Arnold buscó un arma, pero sintió que le ponían violentamente de espaldas contra el hormigón. Algo pesado le oprimía el pecho. Le resultaba imposible respirar. Se dio cuenta de que esa cosa estaba encima de él. Sintió las garras escarbando su pecho y abrió su boca para gritar. Dilophosaurio mide 10 pies de alto. Algo más acercado a su tamaño real. Después de escupir su veneno en los ojos de Dennis, Dilophosaurio se acerca a él lentamente y lo corta en el vientre. Por lo que Dennis toca su torso para ver qué le sucedió. Solo para darse cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en sus manos. Después de caer al suelo, herido y completamente horrorizado, se da cuenta de otra cosa. Se percata de que ha caído sobre los pies del dinosaurio, por lo que este ser lo muerde por ambos lados de la cabeza y lo levanta. Lo último que leemos es simplemente la esperanza de Nerdry de que todo termine pronto. El Dr. Thorne sale a buscar gasolina para uno de los jeeps, hasta que empieza a escuchar una respiración pesada y siniestra. Sarah y Richard prenden las luces que se han instalado alrededor del complejo y descubren que un par de carnotauros reclamaron esa área como su territorio. No se hubieran percatado de ellos, si no hubiera sido porque estos carnotauros tienen la habilidad de mezclarse con su entorno. Una vez que los contornos de las criaturas son visibles para el Dr., se da cuenta que está en un grave peligro. Elena Morales es una enfermera de la clínica de Vaya Nazco en una bahía de Costa Rica. Una de las tantas noches que Elena se encontraba realizando su labor, la luz de la clínica se vio interrumpida por una gran tormenta que azotaba la región desde hace varios días. La lluvia caía muy fuerte sobre el techo de la clínica, provocando un ruido estremecedor. A pesar de este ruido, Elena se percató de un sonido extraño que provenía de la habitación de un bebé recién nacido, por lo que pensó que podría tratarse de una rata. Así que se dirigió con una linterna a la habitación para ver que el bebé estuviese bien. Pero apenas tomando el picaporte de la puerta, volvió a escuchar el ruido. Se calmó un poco ya que pensó que podría ser un pájaro que, refugiándose en la tormenta, se metió en la habitación. Elena abrió la puerta y alzó su linterna para alumbrar. En ese momento el ambiente se hizo frío. Una gran presión la dejó inmóvil. Delante de ella se percató de la sangre que escurría del hocico de tres lagartijas de color verde que estaban sobre la cuna del niño. Estos tres seres miraron a Elena con curiosidad, pero les dio completamente igual su presencia. Antes de que Elena pudiera reaccionar, una de las lagartijas agachó su cabeza para arrancar un trozo de la carne del bebé frente a sus ojos. En ese momento Elena corrió gritando para asustar a estos seres que salieron corriendo despavoridos. Pero ya era demasiado tarde. Elena vio aterrorizada el rostro completamente desfigurado del niño. Se dio cuenta de que ya estaba muerto. Una vez que Elena se recuperó de la impresión, decidió no informar a nadie de lo ocurrido, ya que temía que la criticaran y despidieran, por lo que borró toda la evidencia de lo ocurrido. Esto incluía huellas que tenían tres dedos. Le dijo a la madre que su bebé se había asfixiado y en el informe se redactó que la causa de muerte había sido síndrome de muerte súbita del infante. Su informe pasó como verídico, sin preguntas. Gracias. 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 Gracias.